Si ganaron salir ¿Sí? Ven a los gritos de guerra En la tierra, en el grito Y la gente en el centro La tierra al sonar o rugir del cañón. Y repiente en su centro la tierra al sonar o rugir del cañón. Si a nadie contra oeste enemiga, no ponga la noca guerrera. De tu vida en la santa bandera, mexicano pa' quien te seguís. La de los cielos no me vestí igual, la vencida se enseña en la albombra. Los laureles del triunfo de sombra a la frente del bravo Adalí, a la frente del bravo Adalí. Y repiente en su centro la tierra al sonar o rugir del cañón. Y repiente en su centro la tierra al sonar o rugir del cañón. ¡Viva México! ¡Viva! 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 Gracias. 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 Gracias.